Supuesto romance con la esposa de Will Smith En algunos medios se ha especulado la idea de que la bofetada que recibió Chris Rock no solo fue por el chiste de mal gusto que hizo burlándose de Yara Spinkett Smith, sino también porque de acuerdo con el portal de Cosmopolitan, existe un fuerte rumor que asegura que Chris y Yara le fueron infieles a sus parejas mientras trabajaban en la película animada Madagascar. Los rumores comenzaron a crecer en 2014, cuando se estrenó la película de Madagascar 3 y el actor confesó que había sido infiel y justamente dos años después se divorció. ¿Tú qué opinas? Dirigió un documental de alopecia Luego de ser abofeteado en los Oscars por bromear sobre la alopecia de Yara Spinkett Smith, El Mundo recordó que en el 2009 el comediante dirigió un documental sobre la importancia del cabello para las mujeres afroamericanas. El documental nació luego de que su propia hija le preguntara por qué ella no tenía el cabello bonito como las chicas de la televisión. Cabe mencionar que para la investigación del documental, Chris descubrió que hay mujeres que se someten a todo tipo de tratamientos costosos y dañinos para el cuero cabelludo, todo con tal de recuperar su cabello. Lo más sorprendente es que pese a que hizo una gran investigación y estar consciente del problema que conlleva esta enfermedad, aún así decidió hacer este supuesto chiste, que para muchos ha sido más bien una burla para la esposa de Smith y una ofensa para todos aquellos que padecen de este problema. ¿Tiene una enfermedad mental? Recientemente en una entrevista para el canal de YouTube Extra TV, Chris Rock confesó que desde hace tiempo sentía que algo no estaba bien con él, pues le costaba mucho trabajo entender las señales no verbales, razón por la que decidió acudir al médico para una revisión. Y fue precisamente así que descubrió que padece el trastorno del aprendizaje no verbal, es decir, padece un problema neurológico que le provoca problemas para comprender y procesar información no verbal, como lo es el lenguaje corporal y las expresiones faciales también. Cabe señalar que el humorista hizo público su padecimiento desde hace un par de años, y según diversos medios, esta pudo ser la razón por la que el comediante reaccionó así luego del percance con Smith. Es un defensor de las mujeres. En 2021 disfrutamos de la actuación de Chris Rock en la cinta Espiral, El juego del miedo continúa. Y durante la promoción de esta película, el comediante dio a conocer en una entrevista con Nicole Kidman en el programa Actors on Actors, que no tolera que en sus sets no se escuche a las mujeres. Incluso declaró que ha despedido gente por esta misma razón. Rock señaló que su relación con su madre y las poderosas mujeres que ayudaron a elevar su carrera en el mundo de la comedia son las dos razones por las que nunca ha tenido problemas para escuchar a las mujeres en el entorno laboral. Sin embargo, luego de lo sucedido con Yada, por supuesto, muchos han puesto en duda sus palabras, pero ¿tú qué crees? Tiene su propia serie. La multinominada serie Todos odian a Chris se estrenó en 2005 y esta narra la historia de Chris, un joven de 16 años en la década de los 80s que vive en uno de los barrios pobres de la ciudad de Nueva York. En total fueron cuatro temporadas de 22 capítulos cada una. ¿Y qué crees? Toda la serie está basada en la adolescencia de Chris Rock, así que si quieres verla podrás encontrarla en Amazon Prime o HBO. ¿Su fortuna? Según el sitio de internet Celebrity Network, Chris Rock tiene un patrimonio neto que ronda los 60 millones de dólares, una fortuna que podría haber sido aún mayor si no hubiera perdido millones de dólares en un acuerdo de divorcio con su ahora ex esposa, Malak Compton, con quien estuvo casado durante 20 años. Según el mismo sitio, el comediante cedió unos 40 millones de dólares a su ex esposa, con quien tuvo dos hijas. Además de que en un especial de Netflix, Chris confesó que le fue infiel a su esposa y esta fue una de las razones por las que se divorciaron. Top 10 Fue en 2005 cuando Chris Rock fue conmemorado por Comedy Central como el quinto mejor comediante del mundo. Y no solo eso, pues además de ser comediante, también es actor, guionista, productor y director de cine. Pero notablemente lo que más ha resaltado de su carrera es su faceta como comediante. Tan es así que esta es la razón por la que ha sido invitado a los Oscars en repetidas ocasiones para ser uno de los anfitriones y participar en múltiples películas como la saga de Madagascar, son como Niños 1 y 2 y por supuesto Golpe Bajo. ¿Y tú? ¿Ya sabías estas curiosidades de Chris Rock? Deja tu respuesta en los comentarios y comparte este video con todos tus amigos y en todas tus redes sociales si tú también viste lo sucedido entre el comediante y Will Smith. Mi nombre es Felipe Rangel y nos vemos en el siguiente video. Gracias.